¡Hay solteras o no! ¡Señoras y señores! ¡Aquí están los guerreros del Perú! Llegó mi enamorada con su enamorado Por ese lado ¡Eh! ¡Ingresando a los corazones peruanos! ¡Con esta primicia! ¡Para la gente hija! ¡A Purima, gracias! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar! ¡Esta bonita primicia 2017! ¡Ahora en Ica! ¡Para todos los amigos de Ica! ¡Es la proyección musical del año 2017! ¡Futur! ¡Futur! ¡Futurita! ¡Futur! ¿Cuánto se la sabe en esta canción? ¿Cuánto se la sabe en esta canción? ¡Le voten a buenos arriba! ¡Cantando! ¡Ahora Ica te toca a ti! ¡Es el vomitar! ¡Que me pasará! ¡Lo cantamos! ¡Futur! ¡Si ahora estoy llorando! ¡Es por ti mi amor! ¡Éxito! ¡Ahora! ¡Qué me pasará! ¡Las guerreritas! ¡Si ahora estoy sufriendo! ¡Es por ti mi amor! ¡Hace cuatro días! ¡Toma donde estoy! ¡¿Qué tal primicia? ¡Sono! ¡Sono! ¡Sono por tu culpa! ¡Y nada más! ¡Mujer! ¡Alla! ¡Hace cuatro días! ¡Toma donde estoy! ¡Las cerveceras y los cerveceros! ¡Sono por tu culpa! ¡Y nada más! ¡Sono por tu culpa chiquita! ¡Sono por tu culpa! ¡Son cuatro días que estoy tomando! ¡Por quién? ¡Viernes! ¡Sábado! ¡Domingo! ¡Domingo y lunes! ¡Y de llapita a martes, pubita! ¡Y de llapa a martes hasta mediodía nada más! ¡¿Dónde están los monachitos enamorados?! ¡Los borrachitos arriba! ¡Los borrachitos arriba! ¡Sirveme, sirve! ¡Qué me pasará! ¡Ahora cantamos fuerte! ¡Si ahora estoy llorando! ¡Es por ti, mi amor! ¡Las chicas! ¡Ahora cantamos fuerte! ¡Hola! ¡Qué me pasará! ¡Si ahora estoy sufriendo! ¡Es por ti, mi amor! ¡Es el pubito chiquita! ¡Los borrachitos arriba! ¡Hace cuatro días! ¡Toma donde estoy! ¡Sono por tu culpa! ¡Qué ingratamos! ¡Igará, hazle la bolsa! ¡Hace cuatro días! ¡Toma! ¡Toma donde estoy! ¿Por quién? ¡Díselo! ¡Solo por tu culpa! ¡Qué ingratamos! ¡Las guerreritas de Igar! ¡Ama va a la espaya! ¡Si lloran! ¡Si lloran! ¡Si lloran! ¡Si lloran! ¡Pero sin lloran! ¡Esto es! Aunque duela, muchos tiran, muchos hablarán, que pumita cazadora, no conquista corazones, pero Ica es el testigo de este lleno total, queremos a la casa pumita. ¿Qué me pasará? Si ahora estoy llorando, es por ti mi amor, ¿qué me pasará? Si ahora estoy sufriendo, es por ti mi amor, me hace cuatro días, tomando esto, lloro por ella. Solo por tu culpa, ingrata mujer, hace cuatro días, tomando esto, solo por tu culpa, ingrata mujer, si por tu culpa yo me muero, si por tu culpa mi alma se va. Tengo presente todo que es el show, que con el tiempo lo pagará. Si por tu culpa yo me muero, por ti mi culpa me muero, si por tu culpa yo me muero, si por tu culpa yo me muero, si por tu culpa yo me muero. Si, 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 si Cazador y los guerreros del Perú, para que lo sientas, Cusco, Nazca, Inca, Arequipa, Chincha, Nuestros amigos de Ica, Perú, gracias, y estaremos en Nazca, la gente de Arequipa, Arquiteños, Arriba, Arequipreños, Arriba. Saludamos a la Manchita Masalar, para Cintia Granda, para Celia Tupno, para Aurorita Tupno, para Patricia Randa, para Graciela Tupno, para Rodolfo Tocas, para Luis Tocas. Muchas gracias chicas, muchas gracias, gracias, gracias a la gente de Cucho, familia, gracias, familia, con Mari, gracias. La gente de Cucho arriba. Cucho arriba. ¡Eh, eh! ¡Alla escucho arriba! ¡Sí, sí! ¡Alla escucho arriba! ¡Eh, eh! ¡Juanca de Ricanos! ¡Juanca de Ricanos! ¡Juanca de Ricanos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Juanca de Ricanos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Juanca de Ricanos! ¡Arriba! ¡Eh! Y todo el mundo se atrata ¡Satrano, satrano! ¡Eh, eh! ¡Satrano, satrano! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito aire! ¡Satrana, Alex! La marcha más cervecera ¿Cómo baila Nilo? ¿Cómo baila Nilo? Mira cómo baila Nilo ¿Quién mira cómo baila Nilo? Nilo conozco Nilo, 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 Nilo En la coreografía de Nilo Y Yuli Amor a bonita ¡Promatora! ¡Qué lindo, gracias! Cinco estrellas Así es Ahora seis estrellas, ¡qué lindo! ¡Aumentamos uno más! ¡Porque esto es lleno total, hija! Gracias, hija Por esperarnos, por querernos mucho ¡Muchísimas gracias arriba! ¡Muchísimas gracias arriba!